Buenos días Villar del Olmo, como todos los días a las 12 de la mañana vamos con nuestro homenaje musical. Hoy se lo queremos dedicar a los profesionales de la psicología y más concretamente al Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Ellos han creado un servicio para la atención psicológica a distancia, totalmente gratuito ante las situaciones de sobrecarga emocional que se están produciendo por la alerta sanitaria y social causada por el nuevo coronavirus en la Comunidad de Madrid. A través del grupo de trabajo de psicooncología y de cuidados paliativos y en colaboración con los servicios funerarios de Madrid, han puesto en marcha un servicio de intervención psicológica en duelo para ayudar a las familias de las personas que han fallecido estos días por causa del coronavirus y ayudarles a gestionar sus emociones. La muerte de un ser querido, lo que habitualmente llamamos duelo, es un acontecimiento especialmente duro y doloroso que normalmente atravesamos sin necesidad de apoyo psicológico de profesionales. Sin embargo, en caso de muertes relacionadas con el coronavirus, al dolor que produce la pérdida de un ser querido, se le suma el drama de no poder hacer un adecuado proceso de despedida.